bueno pues qué onda bandita miren hoy les traigo un vídeo de la experiencia que se vive cuando va a hacer un servicio domicilio esta vez me tocó hacer un servicio domicilio a la familia de la fms voy a cortar el pelo varios integrantes y espero les guste ya iba para el hotel pero pues me marcó estigma y me dijo oye wey me puedes recoger aquí en la tienda tal y pues vine a recoger este vato mira nada mira ya tenemos aquí el perrillo ya nos vamos a ir para dejarlo bien bellaco porque ya trae el pelo bien largote mira checate nada más me veo culerito así se ve una gente cuando no va a la y con uriel el es el mayor a grabar en este día adelante aquí es donde sucede la magia y vamos a empezar a cortar mi gente vamos a empezar a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle ahora wey ese lado cómico tuyo wey va wey porque literalmente conocemos mucho tus batallas wey muchas batallas nos ha sacado una risa wey ese lado cómico wey en qué momento nació de ti wey o siempre has tenido wey de la secundaria o de la prepa pues yo me fui soltando más era muy reservado pero fue súper rápido como que ya lo traía pero como estaba muy acostumbrado a ser como estudioso y reservado y eso pues no lo daba a notar pero siempre ha sido así cagado y ya gano agarro mucha confianza cuando estoy como de chile me sale muy natural como que no pienso lo que voy a decir nunca nada más se me sale como cagar el palo es que soy castroso más bien y ya no el madrid me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!